Bueno, quienes no estén con nosotros desde el principio del programa y no hayan visto el avance, quizás se han sorprendido al escucharme antes de este consejo hablar de que íbamos a acabar el programa con magia. Y es que nos acompaña un joven mago que hoy se atreve a mostrarnos en directo parte de su arte. Está con nosotros Gorka Arrán. Muy buenos días. Muy buenas, un placer. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Gorka. ¿Por qué en el mundo de la magia y desde cuándo te dedicas a esto? Porque Gorka solo tiene 17 años. Exacto. Pues todo empezó porque mi padre trabajaba en la empresa del Palacio de Festivales, sigue trabajando ahora en la firmoteca, pero antes estaba en el palacio y él estaba acomodador y demás y en taquilla. Entonces desde pequeño me inculco eso, las artes escénicas, tanto la interpretación, el circo, todo. Entonces cuando te dan de mamar eso desde pequeño, al fin y al cabo es tu referente y lo acabas tirando para allá. Y a los cuatro años o cinco fue más o menos cuando recuerdo que ya desde esa edad ya dije yo tiro para ahí. Y a los cuatro años empecé interpretación, circo de manera autodidacta y vio un mago muy bueno de Santander que se llama César Bueno, que es un gran compañero, que a hacer un truco que se llama La Tormenta de Nieve y cogía unos papeles, los metía en una copa, los mojaba, los metía a la mano y al hacer así con un abanico se convertía en nieve. Y en ese momento yo llegué a casa, cogí un paquete de clines, empecé a romperlo por toda casa y a darle con abanico. Y bueno, siempre he dicho que en ese momento yo tuve claro que iba a dedicarme a la magia y mis padres, que su hijo era medio tonto, pero bueno. La interpretación siempre te ha gustado también. Bien, aparte de por ese truco, ¿por qué la magia es lo que más te ha tirado dentro de todo el abanico de las artes escénicas? Pues realmente yo ahora lo que estudio además es interpretación en un bachiller de artes escénicas, pero la magia yo creo que es la rama junto al circo y la danza, pero yo creo que es la rama que más consigue crear un vínculo, porque realmente no hay una barrera como en el teatro que tú haces tu historia y hay una barrera. O sea, en cambio en la magia está el público ahí, influye. Entonces es como yo siempre he dicho que cuando hago magia yo lo planteo como una conversación con el público. Es eso. Y sobre todo cuando ves la cara de un niño de asombro o tal, y sobre todo cuando ves a los adultos con la misma cara que el hijo de asombro y ves que has conseguido llevarles a esa infancia con trucos, a mí me encanta esa sensación. O sea, yo he hecho por eso. O sea, cuando también he trabajado alguna vez en Valdecilla con una fundación benéfica que lleva el Mago Suso, y es eso, la expresión de un niño de asombro mirándote y la de un padre que tenga la misma expresión del hijo yo creo que es el motivo que me hizo Joey por aquí, claramente. Bueno, ¿cómo realizas tus espectáculos? ¿Cómo preparas todo y de dónde sacar las ideas también para cada uno de esos trucos? Pues es complicado, depende por dónde te dicen, por interpretación o magia. Cuando hago magia, pues por ejemplo el espectáculo que he estado este año girando junto a Sally Shaw, que es un gran transformista, hicimos un show que se llamaba The Kid Cat Club, porque yo el musical de Cabaret siempre me ha encantado, y pensé, ¿y si realmente el Kid Cat Club, el espectáculo, el musical, refleja un espectáculo que se hacía en un cabaret? Y si nosotros hacemos ese espectáculo, entonces lo primero tienes que partir de una base, de una idea. Luego tengo otro show que es una historia mágica que va de un clown, un payaso, que va a llegar a un sitio donde hay cosas de magia y va probando, entonces siempre tienes que partir de ese concepto. Luego tienes que encontrar una cosa que es ver qué trucos podrías meter, cuáles pegan, cuáles no. Y después de eso una cosa muy complicada, se llaman las curvas de interés, que es poner esos trucos, los diálogos, todo el guión, de tal manera que el interés del público vaya haciendo esto. Vaya, subiendo, bajando un poco, subiendo. Y eso es un trabajo de muchos meses, de probarlo, volver hacia atrás, de decir, mira, quitamos esto, cambiamos esto y eso. Es un trabajo muy laborioso, de muchas horas, de mucho pensar, de mucho experimentar. Y además, es que mucha gente me lo dice, pero realmente el espectáculo cambia a medida que lo vas haciendo. Porque ves que un truco funciona más, ves que otro no, ves que puedes meter esto. Entonces, el espectáculo para mí, yo siempre he dicho que cuando hago un espectáculo, para mí es como un hijo. Y ese hijo va evolucionando, va creciendo y va transformándose. Entonces, es un proceso muy laborioso en mucho tiempo. ¿Y cada espectáculo es diferente también dependiendo de cómo el público reacciona? Claro, claro. O sea, y ya solo por zonas, porque es muy curioso. Yo ahora con Cabaret, pues, por ejemplo, es muy diferente el pulio. Te puedes encontrar en Cantabria que en Burgos o en Valladolid y cosas así. Porque, por ejemplo, en Cantabria sí que tenemos un público un poco más conservador, con ese rollo erótico, tal. Siempre se tal y otros no. Y, por ejemplo, tú vas en un espectáculo y empiezas con humor y la gente te responde y sigues por ese lado. Pero pasa de que empiezas el espectáculo, no les vaya mucho el humor y dices, pues, lo voy a tirar desde un tono más serio. O sea, hay que tener una capacidad de improvisación, ya no solo con lo que dices, sino con cómo planteas el espectáculo, dependiendo de cómo reacciona el público. Cambia mucho. Desde tan pequeñito en los escenarios, no sé si recuerdas la primera vez que hiciste esa magia para otros, que no fuesen los de casa. La primera actuación fue un fiasco total. Lo hice en mi pueblo, donde veraneo, que están mis abuelos, que sobre todo de la Ribera están Zamora en las fiestas. Y, mira, tenía la maleta de magia puesta en una mesa de camping cutre, se me saltaron los trucos, no teníamos micro aquí, tenía que ir con esta, caballa pulmón y tal. Y acabé esa actuación, vamos, decepcionado, perdido. Pero luego me di cuenta de una reflexión. Digo, yo, pese a que me deba el público, yo no hago lo que hago por el público, hago por mí porque a mí me gusta. Y en ese momento tiré para adelante. Pero sí que me acuerdo de esa actuación, que fue desastrosa. Pero gracias a que empecé tan mal, ya suelo pude ir para arriba. Bueno, antes has hablado de César, de un mago cántabro. ¿Quiénes son los referentes de Gorka? ¿En quién te fijas o a quién te gustaría parecerte? Pues en Cantabria realmente hay dos, para mí, tres grandes magos. Uno es César, que mezcla la magia con los monólogos y es increíble. Luego tenemos por otra parte a Daniel K., que está ahora de gira por crucero. Se pasa la vida girando por distintos sitios y es un gran ilusionista. Que las grandes ilusiones es algo que no se ve mucho. Luego tenemos también al mago Guille, que ahora está en China probando cosas con Globoflexia. Y es obligatorio mencionar a Raúl Alegría, que por suerte cuento, estoy en su equipo este año con el Circo Quimera. Porque, bueno, a él sí que le tengo que agradecer y siempre se lo he dicho, el que haya traído tanta magia a Santander. Y luego a nivel ya más grande, Antonio Díaz, más conocido como el mago Pop, que he tenido la suerte en verle en directo y es un crack y además una bellísima persona. Y para mí el gran referente siempre será Jorge Blas. O sea, ha sido alguien que ha evolucionado a la magia, le ha llevado un tono distinto. Es que grande... O sea, la magia en España ahora mismo, gran parte se basa en pocos magos. O sea, hacia dónde se va dirigiendo. Y es gracias tanto a Jorge Blas y a otros, como otros que también tengo que mencionar, que es Héctor Mancha, que ganó la FISEM, el Campeonato Mundial de Magia hace poco, en RIM, en Italia. Y, bueno, y cómo no, pues si no menciono, vamos, mis compañeros me dan que... Tabariz. No podemos perderle. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la magia en estos años? Porque has hablado de magos que hacen espectáculos muy diferentes dentro del mundo de la magia. ¿Cómo ha sido la evolución? Depende en qué rama, ¿no? La magia siempre se divide, así, a grosso modo, magia de cerca en magia de escena. La magia de cerca no la tengo tan tocada, pero sí que el hecho de que sea simplemente con cartas y tan cerca, monedas, no suele cambiar mucho, pero la magia de escena muchísimo. Cuando la gente piensa en magos, piensa en la chistera del mago. Pero eso es un error, porque antes sí que se utilizaba... La gente lleva chisteras, entonces es lo que utilizábamos. Pero entonces sí que nos hemos visto obligados a utilizar cosas que la gente use. Por ejemplo, Jorge Blas hace trucos con iPads, con iPhone. Entonces es lo que hemos intentado, ¿no? Ir evolucionando a medida que va evolucionando el entorno y nuestro público. El público va pidiendo cosas nuevas, va pidiendo magia con cosas que ellos palpen en su día a día. Entonces en eso sí que ha ido evolucionando y nosotros debemos de evolucionar con el público, ¿no? Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que apuesto por innovar, apuesto por nuevos efectos, pero siempre, aunque lo que utilicemos sea nuevo, la técnica, la base, es clásica. Siempre, nunca olvidamos esas técnicas clásicas que empiezan ya desde el primer efecto de magia, que fue el Caps and Bulls en Egipto. Realmente la magia que se hace ahora tiene técnicas y, digamos, la sustancia, por decirlo de alguna manera, está reflejada en tiempos muy antiguos. Bueno, Gorka, a mí me encanta lo de poner cara de boba cuando Raúl nos visita para presentar sus espectáculos. Además lo digo porque cuando yo estoy desde casa y veo a un mago en la tele, como le va a pasar hoy a los espectadores, dices, seguro que hay algo por ahí, pero es que lo ves de cerca y no hay nada. No hay nada, de verdad. Así que quiero que me sorprendas. Pues fantástico. Mira, voy a hacer un truco antes de nada. Bueno, antes de nada te voy a entregar esto. Te voy a entregar una cosilla que tengo yo por aquí, que es un sobre, que te voy a pedir que guardes muy bien, ¿eh? Un sobre, esto ya parece la sede del PP, tanto sobre por debajo, ahí, guárdalo bien. Y fíjate que por aquí tengo una cosa que nunca habrás visto utilizar un mago. Es una baraja de cartas. Innovación por completo. Entonces tengo aquí una baraja de cartas, de tréboles, picas, corazones y diamantes, la cual voy a mezclar un poquito. Y te voy a pedir, por favor, que seas tú misma la que me diga ya cuando tú quieras. Dime ya. Ya. Quiero que la veas, quiero que la cojas y la enseñes a la cámara. Siempre he querido decir lo de que la enseñen a la cámara, de verdad. Me hace mucha ilusión. Enséñala yo, es más, no quiero mirar nada. Voy a dejar esto por aquí. Bien. Fantástico, bien. Y te voy a pedir que la rompas en cachitos. Rómpela a la mitad. ¿La rompo? La rompes a la mitad. En total, tú no las paras, da igual. Vuelvo a romperla otra vez más. Intenta romperla una vez más si es posible. Fantástico. Ay. Y déjame esto por aquí. Muy bien, déjame ahí los trocillos. Bien, y lo que sí que te voy a pedir es que de estos trocillos tú, por ejemplo, te quedes con... Quédate con este. ¿Por qué? Porque estos otros nos van a hacer falta para algo. Voy a dejar estos trocitos aquí y tengo por aquí algo que es un pañuelo de seda opaco, negro, sin nada por delante y sin nada por detrás. Entonces te voy a pedir que me pases esos cachitos porque yo lo que voy a hacer de mientras con este pañuelo es hacer un triangulito así, una cesta. Y ahora lo que vamos a hacer con esos pañuelicos, esos trocitos, perdón, que has cortado tú misma, va a ser meterlos aquí y lo que vamos a intentar es recomponer tu carta. Porque esa será la prueba de que es tu carta realmente. Entonces fíjate, mira, una o sí. Pues ya me fastidia fallar, ¿eh? Porque ahora aparecía tu carta recompuesta, salían tres acróbatas del circo del sol. Pero fíjate, siempre los magos tenemos un plan B, siempre digo que tenemos un plan B para intentar solucionar estos aprietos. Y yo el plan B te lo he dado al principio, porque te he entregado un sobre. Te voy a pedir que saques ese sobre y que lo abras, que has tenido tú en todo momento durante el efecto antes de escoger la carta. Y que está bien cerrado, ¿eh? Ya, lo van a escuchar abrir. No me lo creo. No solo hay un 6 de pica, sino además te voy a pedir que lo juntes con tu carta para que veas que es exactamente la misma carta al milímetro. Bueno, cara de imbécil, desde luego. Gorka, muchísimas gracias. O sea, que te vamos a poder ver este verano en los campos de sport del Sardinero. No, yo estaré en staff, pero vais a ver unos pedazos de artistazos en el circo Quimera, tanto en la función de Quimera como en la cabaret. Increíble, increíble. Desde el 22 de julio. Seguro que Raúl nos visita antes de eso. Que pases un buen verano, que tengas muchísima suerte, porque desde luego que lo haces genial. Además, tienes muy buena comunicación, que en un mago también es muy importante. Muchas gracias. Así que enhorabuena, Gorka, con 17 años, que te voy a decir, tienes toda la vida por delante. Esperemos. Enhorabuena. Muchísimas gracias por visitarnos y por sorprendernos. Muchísimas gracias aquí por estar aquí. Bueno, pues con magia y con esta sorpresa despedimos hoy el programa. Mañana les esperamos de nuevo aquí a partir de las 12 y media. Que tengan una buena tarde.